Soy triste borracho Que pasa la vida bebiendo y llorando Con un llanto amargo ese ingrato amor El mundo no entiende que un hombre bueno Se vuelva de pronto miseria de vida Es coria de amor Me miro al espejo Y quiero romperlo Por siempre maldigo Aquella perversa Que me hizo infeliz El vino es mi amigo Él solo comprende La horrible tragedia Que amarga mi vida Y arrastra mi ser Soy triste borracho Que pasa la vida bebiendo y llorando Con un llanto amargo ese ingrato amor El mundo no entiende que un hombre bueno Se vuelva de pronto miseria de vida Es coria de amor Me miro al espejo Me miro al espejo Y quiero romperlo Por siempre maldigo Aquella perversa Que me hizo infeliz El vino es mi amigo Él solo comprende La horrible tragedia Que amarga mi vida Y arrastra mi ser Que amarga mi vida Y arrastra 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 mi vida